Buenos días a mi pueblo de México, al pueblo de Tlaxcala. Hoy estamos en el segundo día del Frente Parlamentario contra el Hambre, América Latina y el Caribe, que se está realizando aquí en Colombia, en Cartagena. Este es el segundo día de actividades. Hoy vamos a tener mesas de trabajo alrededor de las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, donde vamos a analizar los temas de la agenda que estamos planteando para nuestros países, que tienen que ver con el combate, sobre todo a la desnutrición y a la mala alimentación que está generando epidemias en nuestras naciones de diabetes y de obesidad. Vamos a trabajar muy duro el día de hoy. Mañana vamos a concluir las actividades y nos vamos a llevar a México una agenda de trabajo interesante que voy a estar con todos ustedes compartiendo ante las cifras alarmantes que tenemos en México de estos dos fenómenos que se encuentran, los de la pobreza, que tienen que ver con la desnutrición en las zonas marginadas, pero también con la mala alimentación en las zonas urbanas del país. Vamos a trabajar, pues, y los invito a que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias. Por favor, nos vamos sentando. Gracias. 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 Gracias.